Buenas tardes y por si nuestros webvidentes nos están viendo en otro momento del día, buenos días y buenas noches. Tenemos que informaros de dos cosas, la primera es que somos dos nuevos presentadores, esta es Bea y yo soy Trivi. Lamentablemente nuestros ex presentadores Aroa y Rafa fueron agredidos por un grupo de monos babuinos la semana pasada en la huerta de Benimaclet. Sí, es todo muy triste, les mandamos un saludo y que se recuperen pronto. Pero por otra parte, esperemos que os recuperéis tarde porque no queremos que nos quitéis el trabajo. Está todo muy mal. En fin, hay muchas cosas que contar y poco tiempo, así que empezamos con Benicharrem y damos una bienvenida a Irene. Bienvenida. Hola, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las bicis, que son un transporte muy económico y muy moderno. Y además, te deja el culo duro sin gastar un duro. ¡Viva la bici! Dentro vídeo. Hola, soy Irene y estamos en la sección Benicharrem. Hoy vamos a entrevistar a gente que va en bici para Benimaclet. ¡Venga, Peñita, a la Bordaje del Ciclista! Jordi, ¿por qué te ha gustado la tuya bici? ¿Por qué me ha gustado la mi bici? Pues porque es llenya, porque voy más rápido. ¿Des de cuándo la tienes? Pues esta la tengo, es que me la han forzado hace poquitos, ¿sabes? Se ha vuelto un drama. Y ahora tengo una otra más velleta, que tenía ya de hace muchos años. Esta tiene ya 15 años, al menos. Esta bici, tres años. ¿A dónde aparcar la bici, normalmente? En la calle. Pues en los aparcamientos de bici o en los hierros que están al lado de los contenedores de basura. Pues la basura aparcar en todos sitios, en realidad. ¿Te han puesto alguna multa para aparcar en un jockey? No, no, mai, mai. ¿Hasta ahora no? ¿Le ha pasado alguna vez algún accidente? Sí, sí, sí. Me metí en un sitio que no me di cuenta y me tropecé y me hice daño en el codo, vamos. ¿Te gustaría que hubiera más aparcamientos, te dice? Sí. ¿Y alguna vez un coche casi te atropella o por la carretera o algo? ¿Crees que los conductores de coche te respetan? No exactamente. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no es que no respeten, pero es un poco peligroso. Tienes que ir tú más atento que lo que van ellos. ¿Vosotros sabéis lo que es una tablet? ¿Una tablet? ¿Un qué? ¿Una tablet? ¿Tablet? Pues no sé eso qué es. ¿Una tabla de chocolate? ¿Una tabla? ¿Qué me parlas en valenciano, en castellano? ¿Se utiliza en valenciano? No es que me hablan en valenciano, me quedo en castellano. En castellano, en castellano. Pues no sé eso lo que es. ¿Un notable? Pues una nota buena. Da igual. Buenas entrevistas. La segunda cosa que os quería comentar es que los programas del lunes pasan a estar al martes. Si caen 13, mal. Bueno, un anuncio y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos con Zim Maclet, la sección sobre el Zim. ¡Zim! Un aplauso para Laura. ¡Gracias, chicos! ¡Uy, Laura! Te has puesto muy guapa. ¡Gracias! ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues seguimos con el reportaje sobre el Centro Musical y, además, muchos vecinos de Beni nos han confesado que son musicofílicos. Pero, Laura, esa palabra no existe. Es muy raro, raro, raro. Eh, bueno, vamos, que eso, que les gusta la música. Bueno, ¡conectamos! El Zim es dedica, sobretot, a la formación musical. Estem, aquí, en l'Escola de Música, que compta amb 230 alumnes. Després de 102 anys, el Zim és una de les dues societats musicals arrelades a Beni Maclet, amb quasi 600 socis. S'ha demostrat que la música satisfà les necessitats expressives, comunicatives i emocionals de la població. Per això, el Zim preté descobrir, recolzar i impulsar el talent musical. L'Escola el que pretén és formar músics, no sols per a la banda o l'orquestra, que és un dels motius principals, sinó també formar músics per a que puguen anar al conservatori. Hemos salido a la calle para saber qué opina la gente de Beni Maclet sobre la música. ¿Qué es para ti la música? Pues es una manera de interpretar un sentimiento. La música, no sé, pues ahí me has pillado y no sé qué contestarte. Una cosa que me distrae y me llena y como trabajando puedo escuchar y no pierdo el tiempo, me gusta. Un lenguaje que expresas igual que con palabras, pero con música cantando. Expresas alegría, una historia, un cuento. Pues paz, relajación, tranquilidad. Para mí la música es muy importante porque me alegra, yo estoy un poquito triste, me pongo música y ya se me van las penas. ¿Qué música te gusta más? Pues depende de la ocasión, pero variada. Me gusta toda la clásica más. Me gusta la música clásica y después el rock. Me gusta de todo tipo de música. Me gusta la música clásica, también me gusta el pop, me gusta un poco de todo. A mí me gusta toda, pero me gusta mucho la copla. Así acaba la sección de Simaclet y, para despedirnos, Borja nos tocará un fragment de una canción. Y devolvemos la conexión. Vaya, pues no sabía yo que la música era tan importante para el barrio. La música me llena y me gusta mucho. Chaval, ¿se te ha ido la pinza? Un poco. ¿Cómo? Espera. Rafa se ha recuperado y va a presentar la sección de Mitch Maclet. ¡Que pase Rafa! Buenas Rafa, ¿qué has estado haciendo durante esta semana? Pues esto de que te ataquen unos babuinos de estos, sienta fatal, que te impide hacer vida normal, pero de una manera impresionante. Bueno, pero esta semana también hemos tenido el festival de tapas aquí, el décimo festival de tapas de Manny Maclet. Y me he puesto las botas hasta las cejas de tapas. Dos días, dos días sin parar de comer, beber. No, calla, calla, calla. No sé cuántas casetas había. Calla, calla, por favor, que me está dando una envidia que yo tengo que aguantar a mediodía con un misero sándwich de chopet. Pues mira esto, mira esto y muérete de envidia. ¡Dentro vídeo! Bueno, nos hemos enterado de que es el décimo festival de la tapa y hemos venido a comprobar qué tal está todo y cómo está el ambiente. ¡Vamos! ¿Soléis venir mucho por aquí? Sí, siempre, hombre, somos del barrio. ¿Pensáis consumir algo ahora? De momento no. Ahora esperamos a los maridos, tenemos que consultarnos con los maridos. ¿Qué estáis comiendo? Hola, buenas, una pizza. Un gusto de pizza. Hola. ¿Aquí dándole la cervecita? Hombre, aquí en la feria, a trabajar un poco y bebiendo cervecita. La tiene que probar, amigo, acá el locutor. A ver si es verdad. Y no quema, eh. La pizza es sana. Hasta no quema y todo. Buen día. Buenísima. Buen día. Buen día. Mira qué suerte. Una para cada abrazo. Hemos encontrado a Armand y nosotras, Delfina, yo y Arián, también queremos participar. A ver qué nos sale. ¿Qué opinas de la fiesta de la tapa? Pues que es lo mejor que hay para no hacérsela en casa. ¿Y a ti qué te parece la fiesta de la tapa? Pues muy bien. Un motivo para salir a la calle, relacionarse, comer algo. Bueno, por cierto. ¿Cuál es el plato que más te ha llamado la atención? Pues los embutidos que hay por ahí y las costillas. Yo es que soy de cloquetas, paella y sardina. Aquí hemos encontrado una persona que quiere denunciar la fiesta de la tapa. El motivo de la denuncia es por la cantidad de humo que se origina y de la suciedad. Esto es insoportable. De gente, de ruido, de basura y de todo. Bueno, pues yo mi trabajo ya lo he acabado y ahora me quedo aquí comiendo la pizza. Y esta noche a ver si pillo cacho. Parece ser que han venido unas personas extrañas al cine. Soy brasileira. Es que en Brasil me vine hasta aquí al cine porque en Brasil no había clases de can-can. Una mañana me desperté y ya no tenía mi precioso pelo. Aquí estoy, en mi planeta, mirando a ver si puedo tocar el violín, pero nadie me enseña. ¡Uf! ¡Qué hambre! Después de ver esta sección lo único que tengo ganas es de merendar. Pues vamos para allá, que ya se ha acabado el programa. ¿Ya? Sí, y la semana que viene más y mejor. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado en el programa. Seguiremos dando caña en Benimaclet. Recordad que vosotros y vosotras podéis participar enviando a www.magazin.com vuestros vídeos. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Un saludo a todos los Benimacleteros y Benimacleteras. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.